¿Sabías que existen países donde las mujeres tienen dificultades para tener una relación debido a la falta de hombres? En algunos de estos países, las mujeres necesitan viajar al extranjero o corren el riesgo de quedarse solas para el resto de sus vidas. Hay países donde el 46% de la población femenina adulta aún está soltera, y en algunos casos, mujeres de 40 años que nunca han tenido una relación. ¿Quieres saber cuáles son esos países? Entonces quédate conmigo hasta el final de este vídeo, donde te presentaré los 10 países con mujeres solteras debido a la falta de hombres en todo el mundo. Número 10. Portugal. Portugal es un país ubicado en el suroeste de Europa con extensas costas y un clima bastante agradable, en comparación con otros países europeos. Su capital es Lisboa, un importante centro económico y cultural. Gran parte de los brasileños emigran a Portugal en busca de mejores condiciones de vida y también debido al idioma. En Portugal, el número de mujeres es significativamente mayor que el número de hombres, según las investigaciones demográficas de 2022. El número de mujeres supera en un millón al número de hombres, siendo este último poco más de 4 millones y las mujeres casi 5 millones y medio. Sin duda, es un país donde las mujeres están en busca de una pareja para establecer una relación, o de lo contrario, podrían quedarse solas por mucho tiempo. Número 9. Noruega. Noruega es un país ubicado en Escandinavia, al norte de Europa. Es conocido por sus impresionantes paisajes, como montañas, fiordos, islas y bosques, y es famoso por su naturaleza salvaje e intacta. Su capital es Oslo y tiene una población de más de 5 millones de habitantes, siendo en su mayoría mujeres. Para ser más precisos, el número de mujeres supera en más de 50.000 al número de hombres, y esta diferencia de género en Noruega se debe principalmente a la mayor expectativa de vida de las mujeres en comparación con los hombres. En general, las mujeres viven alrededor de 84 años en Noruega, mientras que los hombres viven alrededor de 80 años. Además, la tasa de natalidad entre las mujeres es ligeramente mayor que la de los hombres. El número de mujeres adultas solteras es del 46%, uno de los números más altos en todo el mundo. Así que las mujeres solteras adultas no escasean en Noruega. Número 8. Armenia. Armenia es un país ubicado en Europa Oriental, que limita al norte con Rusia y al sur con Irán. El idioma oficial de Armenia es el armenio, aunque muchos armenios también hablan ruso y otros idiomas. Armenia es predominantemente un país cristiano ortodoxo, y la religión juega un papel importante en la vida y cultura del país. Armenia tiene una larga y rica historia y cultura. El país cuenta con una diversa geografía, que incluye montañas, ríos y llanuras, y hay muchas ciudades históricas y monumentos para explorar. Armenia también es conocida por su música y danza, y tiene una vida cultural vibrante con numerosos festivales, eventos musicales y teatrales. La población del país es de poco más de 3 millones, y como era de esperar, el número de mujeres es considerablemente mayor que el de hombres. Hay 1.6 millones de mujeres frente a 1.4 millones de hombres. Si estás pensando en viajar a Armenia en busca de una relación, no olvides aprender al menos inglés y tomarte en serio el cristianismo. Número 7, El Salvador. El Salvador es un país ubicado en América Central, y su capital es San Salvador. El idioma oficial es el español. Bañado por el Océano Pacífico, es un país de tamaño mediano con una población de alrededor de 6.5 millones de habitantes. El Salvador ofrece una variedad de atracciones turísticas, incluyendo playas, montañas, ciudades históricas y monumentos arqueológicos. La mayoría de la población de El Salvador es católica, aunque también hay una presencia significativa de evangélicos y otras denominaciones cristianas. El número de mujeres en el país es más alto que el de hombres, con 52 hombres por cada 48 mujeres. Número 6, Estonia. Estonia es un país ubicado en Europa Oriental, es un país pequeño con una población de aproximadamente 1.3 millones de habitantes. El idioma oficial de Estonia es el estonio, aunque muchos estonios también hablan inglés y otros idiomas. Estonia es un país desarrollado con una economía fuerte y una de las tasas de crecimiento económico más altas de Europa. La industria de la tecnología de la información es un sector importante de la economía Estonia, y el país es conocido por su alto nivel de innovación y creatividad. Sin embargo, el país también enfrenta un desequilibrio en cuanto al número de hombres y mujeres. Actualmente, el número de hombres es relativamente más bajo en comparación con el número de mujeres que residen en el país, siendo 52 mujeres por cada 49 hombres. Número 5, Islandia. La capital de Islandia es Reykjavik. Es un país de tamaño mediano con una población de alrededor de 364.000 habitantes. Uno de los mayores problemas de este país es la falta de hombres para estas mujeres, ya que hay 200.000 mujeres para 185.000 hombres. Las mujeres son tratadas con mucha igualdad en Islandia y tienen un gran reconocimiento en sus áreas de trabajo. El gran problema de viajar a este país es su clima muy estable pero muy frío, por lo que no es de extrañar que se le conozca como la tierra del fuego y del hielo. Las personas suelen frecuentar clubes para bañarse casi todos los días en aguas termales y aliviar el cuerpo del intenso frío. Una curiosidad interesante sobre este país es que existe la profesión más peculiar del mundo, que podemos llamar fiscal de baño, donde un guardia de seguridad puede echar un vistazo al baño para asegurarse de que estás tomando tu baño correctamente. Esto sucede en la recepción de los clubes de aguas termales, también conocidos como los lagos de la juventud. Número 4. Finlandia. Finlandia es conocida por su educación de calidad y fue clasificada como el mejor sistema educativo del mundo en 2021. Es famosa por su impresionante paisaje natural, que incluye miles de lagos y densos bosques. El país se encuentra en Europa del norte, limitando con países como Rusia, Estonia y Suecia. El idioma oficial de Finlandia es el finlandés, aunque muchas personas también hablan sueco e inglés. Finlandia tiene una geografía variada con bosques, lagos, ríos y montañas, y cuenta con muchas ciudades y monumentos históricos. La población es de 5.5 millones de habitantes, siendo el número de mujeres significativamente mayor que el de hombres. Es posible encontrar mujeres de 40 años que nunca han tenido una relación en este país. Número 3. Bielorrusia. Bielorrusia también es un país ubicado en Europa Oriental, haciendo frontera con diversos países como Rusia, Ucrania, Polonia y Lituania. El idioma oficial de Bielorrusia es el bielorruso, aunque muchas personas también hablan ruso y otras lenguas. El número de mujeres en el país es más alto que el de hombres, con una población de 9 millones de personas, siendo más de la mitad mujeres. Una curiosidad interesante sobre las mujeres de Bielorrusia es que tienden a tener un alto nivel de educación, con muchas mujeres estudiando y trabajando en campos relacionados con ciencia, tecnología, salud y educación. Las mujeres de Bielorrusia son conocidas por su belleza, elegancia y estilo. Les gusta vestir con ropa elegante y moderna, y muchas mujeres son aficionadas a tratamientos de belleza y cuidados personales. Además, las mujeres de Bielorrusia son conocidas por su fuerza y determinación. Son capaces de enfrentar desafíos y superar obstáculos, y muchas mujeres son líderes en sus respectivas áreas de trabajo. Número 2, Rusia. Rusia es un país ubicado en Europa y Asia. El número de mujeres es mucho mayor que la cantidad de hombres que residen en el país, con 73 millones de hombres y 84 millones de mujeres. Esta desigualdad de género ha llevado a que parte de la población femenina salga del país en busca de relaciones. A las mujeres rusas les gusta vestirse con ropa elegante, sin importar si están yendo a la panadería o sacando la basura de su casa. Siempre es importante estar bien vestida y maquillada. Este es el lema de las mujeres rusas, ya que creen que es necesario llamar la atención con su apariencia y elegancia para luego notar su belleza interior. Número 1, Dinamarca. Dinamarca es un país ubicado en Europa del Norte y tiene una de las mayores tasas de mujeres solteras del mundo, con alrededor del 52% de las mujeres solteras en edad adulta. Dinamarca es conocida por su alta calidad de vida y fue clasificada como el segundo país más feliz del mundo en 2021. Las mujeres en Dinamarca tienen acceso al mismo tipo de educación, trabajo y oportunidades que los hombres, y existe una fuerte cultura de igualdad de género en el país. Debido al alto número de mujeres, Dinamarca tiene una de las tasas más altas de participación femenina en el mercado laboral en el mundo, con más del 80% de las mujeres trabajando. Sin duda, es un país que vale la pena conocer de cerca. ¿Cuál de estos países te ha gustado más al saber que hay más mujeres que hombres? Déjanos tu comentario. Un gran abrazo y hasta el próximo vídeo.